Tetaz se fue maquillado de payaso después de llamar a votar en blanco. Juan Doe. No puede ser que se mantengan neutrales con todo el kirchnerismo del otro lado. Al final, tanto no le jodí a la cámpora insurral de Cristina. Qué pobreza patriótica la tuya, Tetaz. Acá lo que está en juego es el país. Nos tenemos que sacar de encima a los KK. Dejá tu orgullo de lado y ahora votemos todos por mi ley. Y Tetaz respondió a esto haciendo entender que la gente votó mal, tal y como los K vienen haciendo desde hace rato. O sea que van a hacer todo lo posible para que gane masa. Acción por omisión. Qué fantásticos, son unos tipazos. Al final le están dando la razón a mi ley. Los radichetongos son unos traidores y tibios que no son capaces de dejar el orgullo de lado y ponerse a pensar en el país. Hasta los propios votantes de Bullrich están en contra de lo que dice Tetaz. Y hasta los propios votantes de Bullrich allá asumieron que es con mi ley o que siga la mafia acá.